1, 2, 3 La 2 abajo La 2 abajo Punto, eso, ahí Duro para arriba la 2 Aja, eso Así, ya, una Otra vez, una adelante y una atrás Como iba a hacer ahorita La 2 para arriba, duro Aparece bien en el centro Así, una arriba, otra abajo Punto Perfecto Eso La 2, para la otra mano ahora Eso Una, una, así Boom 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 É eso Un, 2, para la otra mano Gracias.